Hora Crítica presenta los videotutoriales críticos. Estos vídeos se han creado para poder explicar aspectos del juego y del hobby que no pueden ser explicados en el podcast, cosas como tutoriales de pintura o de juego. Esperamos que os sean útiles y entretenidos. Si estáis aquí, ya sois parte de la resistencia. Hola a todos, soy Sparco y estos son una serie de tutoriales que vamos a empezar a hacer hoy mismo, desde este que es el primero y van a consistir en cómo pintar una miniatura, pero en vez de simplemente hacer tutoriales sueltos con técnicas muy básicas, hemos decidido pasar desde una miniatura, desde aquí, hasta que la miniatura queda totalmente pintada así. Y lo que vamos a hacer es, desde el montaje, la preparación, el material, todo lo que se necesita para pintar una miniatura, desde el montaje hasta el acabado, hasta el barniz, hasta la peana y hasta marcar la línea de visión si es necesario. También estos tutoriales, vamos a irlos haciendo poco a poco y grabándolos poco a poco. Si queréis que se añada alguna cosa más o queréis que hay alguna cosa que hace falta, que necesitan los tutoriales, pues la incorporaremos sin ningún tipo de problema. Esperemos que os gusten, que os sean útiles, decir que esto es una forma muy particular, en este caso la mía muy particular de pintar y que cada, se podría decir maestrillo, tiene su librillo y, en este caso, pues estos son mis trucos y mis manías y los materiales, las marcas y las cosas que me gustan a mí de forma personal. Que seguramente habrá otros pintores y otra gente que, dentro del mundillo, que lo harán de una manera totalmente diferente. Pero esperemos que mi estilo, sobre todo que va a ir muy enfocado a un tabletop básico, resultón y que quede bonito de encima de la mesa y, además, fácil, os sirva para meteros en el hobby o mejorar en el hobby o aprender alguna cosita suelta en el hobby que os pueda servir en el futuro. Así que, bueno, muchas gracias por vernos, gracias también por escucharnos si sois seguidores de Hora Crítica del podcast y esperemos que os siga, os guste y os sirva. Empezamos primero con el primer vídeo, que es el vídeo de montaje de una miniatura. Tenemos una bolsita con miniatura y vamos a ver qué herramienta necesitamos para montar esta miniatura y después, en el siguiente vídeo, veremos cómo se prepara para pintar. Desde todos los materiales, paleta, humedad, pinceles, todo, lo que necesitamos para pintar, hasta prepararla una vez montada para empezar a pintarla, con la imprimación y con los colores básicos. Pues vamos allá con el primer tutorial, el primer episodio de la serie de tutoriales que vamos a hacer del pintado de miniaturas. Entonces, como ya he dicho en la introducción, vamos a empezar desde el principio, desde la bolsa, desde que la miniatura nos viene, en este caso, como ya hemos comentado, de Calstorm, vamos a hacer miniaturas de Calstorm y desde que nos viene así, en esta bolsa, hasta que es una miniatura ya totalmente pintada. Y, pues bueno, vamos a hacer bastantes tutoriales para que, sobre todo con diferentes técnicas, para que os quede todo claro, lo máximo posible. Entonces, lo que tenemos que hacer al principio es montar la miniatura para que nos quede ya una cosa ya montada y ya nos tengamos que, nos podamos poner a prepararla para pintar. Pero antes tiene que estar montada, porque en los Wargames las cosas vienen sin montar. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, montar la miniatura, la sacamos de la bolsa. Os puedo explicar que es esto, si queréis, esto básicamente es el control de calidad, es el mispack, que se usa por si hay alguna pieza que haya venido mal, saber quién empaquetó, ¿vale? No pone aquí Miguel, simplemente saber quién lo empaquetó. Si hay algún problema, van a comprobar en la cadena de producción dónde ha habido ese problema y por qué ha habido ese problema, si es un fallo en el empaquetado de las cubetas o alguna movida de estas y que se pueda reproducir o simplemente es un fallo puntual. Bueno, vamos a montar uno de los Zanshi. Este Zanshi, como veis, es la cosa más fácil de montar del mundo. Tampoco lo vamos a meter a montar un tag y 14 piezas y volvernos locos, simplemente es para que veáis cómo se limpia y se prepara una montura. Entonces tenemos estas piezas que son las que uso yo, es el mínimo de piezas. A veces para algunas cosas se usa alguna más, pero en este caso vamos a usar la mínima expresión, las piezas que vas a usar la mayoría de veces. Ya te digo, y en Infinity con esto vas que te matas. Básicamente tenemos unos alicates de corte. Estos alicates de corte tenéis que intentar que esta parte de aquí no tenga mucho ángulo, si puede ser totalmente recta, esta parte de aquí puede ser totalmente recta, muchísimo mejor. Que no haya este hueco. Como veis estos tienen un poquito de hueco. Estos son también de modelismo, aunque como veis no ponen ninguna marca, pero son de modelismo y tienen un poquito de hueco. ¿Qué quiere decir? Si cada vez que hagas un corte vas a tener que limar un poquito. Y para eso están las limas. Aparte de limpiar estos cortes para mil cosas. ¿Por qué os pongo dos? Porque no encuentro la que tengo. Normalmente yo tenía una que tenía, si os fijáis tiene, esta tiene los lados planos, totalmente planos, y esta tiene los lados un poquito curvos. Pues lo ideal es si os tenéis que comprar una, que sea una que vienen con un, que digamos sería la fusión de estas dos. Por un lado es curvo y por otro lado es plano. Y nunca más vais a necesitar ninguna otra lima. Con bastante posibilidad de que con esta os funcionen. Estas son de Lidl, que es un pack que vienen un montón y valen, no sé si eran diez euros o ocho o siete súper baratas. Y vas a tener limas de sobra. Yo solo de ese pack he usado estas dos y porque perdí la otra. Si no, ya os digo yo que no os harían falta. Así que con estas dos, con una lima de curva y plana, o con una plana y una curva, o sea con una de cada, ya vamos, os sobra. El pegamento, super glue. Yo de todos los que he probado durante estos últimos años de hacer de todo, montar muñecos y tal y cual, yo recomiendo este en concreto. El precisión de cinco gramos. No recuerdo lo que vale, pero creo que menos de diez euros. Y para mí es el mejor. Para mí es el mejor porque yo todos los que he usado los he apurado hasta la última gota. Pues el tipo de cierre que tienes no se suele secar, no se suele bloquear la punta. Y como veis, este lo he usado bastante y aún está bastante lleno. Y los cinco gramos los apuras hasta el infinito. Y vale, vale bastante la pena. Ahora, si vais a montar, por ejemplo, escenografía, no uséis este. Os compráis, por ejemplo, este. El Zeiss baratero. Zeiss, bueno, no es baratero, pero es un Zeiss. Son 20 gramos, también es cianocrilato. Pero este es mucho más vasto y sobre todo muchísimo más barato. Este, si no voy mal, si no recuerdo mal, eran unos siete o ocho euros por 20 gramos. Imaginaos la diferencia. Pero, en mi opinión, si os vais a comprar solo uno, compraos este en concreto. Pero, ya os digo, cada maestrillo tiene su librillo y otros os dirán, este es una mierda, me gusta más el lo que sea. Bueno, pues mi recomendación es esta, otro recomendará otra cosa. Veis sus tutoriales, pues. Aquí tenemos... Es coña, eh. Aquí tenemos otra cosa que no vais a usar tan a menudo. Probablemente en la miniatura de Infinity usáis esto y esto alguna que otra vez. Pero a mí me gusta usar esto, sobre todo para perforar las peanas y hacer el hueco de las peanas. ¿Vale? Ya está. Simplemente es manías y porque, aparte alguna vez, para alguna línea de molde muy concreta, es mejor, que es muy, muy, muy fina, rasparla con el cúter, con el bisturí en este caso. Bueno, pero con el cúter este, rasparla en vez de usar una lima. Y así, pues un poco aseguras en no rayar la miniatura. Pero bueno, al nivel que vamos a pintar nosotros estas miniaturas, rayarla un poquito tampoco sería un drama. Aún así, si tenéis la opción, a veces estos packs vienen en... Algunas marcas tienen estos packs completos por 20€. Vale la pena que os los compréis. O si no por separado, ya digo, esto vale 8€. Esto podéis encontrar una lima por 4€ o 5€. O en este caso un pack, porque no creo que eran 8€. Cianocridato este creo que eran 10€ o 12€. Y esto que puede costaros 3€ o 4€. Así que por unos 20€ podéis tener todo el pack completo. Hay un montón de cosas más que se usan para... Si vais a hacer según qué tipo de miniatura. Se puede usar masilla verde, se pueden usar estas broquitas para hacer pineados o para hacer los agujeros de las armas. Para un montón de cosas. Pero básicamente vamos a centrarnos en lo más sencillo y esto es lo que vais a necesitar. Por ejemplo, vamos a montar la miniatura. Como veis, las peanas también de plástico necesitan algún tipo de repaso. En este caso esta, por ejemplo, tiene aquí una pedazo de rebaba que flipas. Bueno, pues como veis esto es raspar un poquito. Raspamos aquí. Yo uso bastante más el cutter para raspar que para cortar. Lo veréis. Vale, esto lo cortamos. Vamos a dejarlas lo más limpias posibles. Me acaba el micro. Vamos a dejarlas lo más limpias posibles. Ahí. Más limpias y lo más perfectas posibles. Perfecto. Y ya tenemos esto hecho y ahora nos toca la miniatura. Como veis, normalmente... Normalmente, las miniaturas en Corvus Belli tienen aquí mucha mierda, mucha rebaba. Que es donde van enganchadas al rulo. Y el resto, pues suele estar bastante, bastante bien. Aquí hay una pequeña rebabita. Aquí... Líneas de molde no suelen ser comunes. Pero alguna hay. Por ejemplo, muy imperceptible. No sé si la cámara la va a detectar. Aquí hay una pequeñísima línea de molde. Es decir, que el molde, que son dos piezas que se juntan, se juntan aquí. Y aunque sea una calidad inmensa, aquí hay una pequeñísima línea de molde. No quiero que se vea. Voy a intentarlo de todas maneras. Pero no. Aquí no se ve. Hay una pequeña raya. Tengo el monitor muy lejos y no lo veo. Este tipo de rayas es lo que os digo. Esto es mucho más práctico. Rasparlas así un poquito. Y ya no se verán. De todas maneras, normalmente cuando los pintes no se va a ver. Pero, si vas a usar algunas técnicas, por ejemplo, en los Zanshi vamos a usar contrast y lavados, etc. Y te podría pasar que un lavado resaltara la línea de molde. Así que es mejor quitarlas, porque como no cuesta mucho, tampoco la quitamos si fuera. Vale, pues lo que vamos a hacer es, esto era para enseñaros un ejemplo de cómo quitar una línea de molde. Pero, vamos a hacer. Quitar directamente todo. Aquí tenemos, si os fijáis, estos pelos. Dejen con cuidado porque a veces estos pelos se pliegan sobre la miniatura y no se ven. Y no os dais cuenta que es un pelo. ¿Qué pasa? Después tenéis que pintar la miniatura y de repente el pelo se separa. Y os queda una línea sin pintar de la miniatura e incluso sin imprimar. Y eso es una putada que flipas. Así que tenéis que intentar estos pelos encontrarlos. Normalmente suelen estar siempre en los mismos sitios. En la parte de abajo, las almas sobre todo, ahora veréis que las almas suelen tener bastante fallo. ¿Ves? Esto por ejemplo aquí ahora lo tendremos que limar. Vamos a ir quitando cositas. Revisamos. Está esto de aquí. Hay un pequeño grano. Casi, casi. Es como un granito. Lo vamos a quitar. Y parece que nada más. Lo voy a repasar aquí en la cámara en primer plano. Aunque me parece a mí que tampoco con esta luz lo vais a ver demasiado bien. Porque como las miniaturas son bastante brillantes. Están bastante pulidas. Se pueden pulir las miniaturas. Pero en la caso de Infinity yo no perdería el tiempo. No suele hacer falta. Porque a veces el material queda grumoso. Pero ya os digo que ahora mismo Infinity tiene la mejor calidad en metal. Mira que acabo de ver otra línea de molde aquí abajo. Está muy escondida. Pero en esta por ejemplo. Es mucho mejor usar la parte curva de la lima. ¿Por qué? Porque la parte curva de la lima digamos. Es más fácil que se adapte a los pliegues y a las piezas que tiene la misma miniatura. Entonces bueno. Con un repasito. Yo os digo. Esto sería ya casi preparación de. No voy a decir concurso. Pero casi. Esta por ejemplo aquí. Que si os fijáis. Han quedado unos pequeños granitos. Porque no hemos podido. Porque nuestra. Nuestro alicate de corte no son totalmente planos. De todas maneras incluso con los planos suele quedar algo. Pero. Lo que vamos a hacer es coger la parte plana. En este caso la lima plana. Dejarlas bien 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 planas. Aquí sí que podemos apretar fuerte. Pero si esto lo vas a hacer en una parte de la miniatura. Porque yo que si hay una rebaba aquí. Por ejemplo esta que estaba aquí. No la hagáis tan fuerte. Porque es bastante probable que dejéis rayada. La miniatura. Como veis aquí. Se raya mucho la miniatura. Y no nos conviene que la vayáis. Lo mismo. Seguramente no se notará. Después a base de imprimación y capas de pintura. Seguramente no se note la rayadura. Pero os podría pasar que. Si sois muy finos pintando. Y usáis muy poca pintura. Se vea algo. Así que mejor. Lo dejáis lo mejor posible. Que no cuesta nada. Y ya está. Yo no le veo nada más. Creo que está bastante bien la mini. Os digo. A nivel de Corvus. Esto suele ser bastante habitual. Que las miniaturas vengan muy bien. Y como veis aquí. Estas normalmente suelen tener más cosas. Este es un pelo cabrón. Que se había quedado aquí enganchado. Tenéis que revisar muy bien. Que las miniaturas estén lo mejor posible. Que las piezas estén lo mejor posible. Con las piezas cuanto más pequeñas. Más fallos tienen. Así que si tenéis alguna pieza. Que sea pequeñita. Tenéis que ir con más cuidado. Tendréis que revisarla con más cuidado. Entonces quitamos todo esto. Y utilizamos la planita. Para. Si algo. Queda este dedo un poco extraño. Veis. Aquí. Tiene un grano. Este grano hay que quitarlo. Aquí podría usar esta. O podría usar la. La cóncava. O incluso el cúter. Ahora esto depende. Ya de cada uno. Y de la. De momento que os encontréis. Y de lo que os parezca más práctico. Pero bueno. Esto aquí ya es práctica. Y. Y ver vosotros mismos. Que es lo que. Que es lo que os conviene más. De todas maneras. Lo que sí que os recomiendo. Es que intentéis. No. No pasaros. Por ejemplo. Esto de aquí. Que es. Esto es la mira. Esto es una pieza. Esto es un. Está tan bien puesto. Que parece la mira. Así que lo vamos a dejar. Pero vamos. Igual alguien me dice. Eso no es la mira. Eso era una pieza. Y le voy a decir yo. Me la suda. Vale. Aquí sí que parece. Que hay un granito. Aquí arriba. Las piezas pequeñas. Suelen ser las que más fallos tienen. Vale. Ya no. Es un tema de producción. Cuando las piezas pequeñas. Suelen ser más delicadas. Y suele haber. Sobre todo. Más cantidad de errores. Aunque haya muy. Un buen control de calidad en Corvus. Y donde vais a encontrar más. Más. Más problemas. Vale. La pieza está. Está bien. O yo creo que está bien. O yo creo que está bien. Y. Si os fijáis estos encajes. Lo que está haciendo Corvus últimamente. Que está muy bien. Y por eso tiene una calidad enorme. Es que aprovechan los huecos de la miniatura. Es decir. Las juntas. Pues aquí va una correa. Aquí va un no sé qué. Aquí va un no sé cuántos. Para que las piezas queden totalmente encajadas. Por ejemplo. Mira. Un ejemplo. Esto está sin pegar. Encajamos. Bien. El encaje es enorme. Cuadrado. Y súper gordo. Para que no tengáis problemas. Lo encajáis. Ya queda la mano perfecta. Que esto es el típico problema de las miniaturas. Que lleva la mano. La arma separada por delante. Que nunca encaja. Que tienes que doblar la pieza. Es un coñazo. Pues en este caso. Ya no lo está haciendo. Y si os fijáis. La junta la han puesto. Entre la junta. Entre el. El. El cuerpo. Y el. A ver si esto encaja. Enfoca. 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 Bueno. De igual. Entre. Digamos. Donde acabaría. La armadura del pecho. Y donde empezaría la tela. Entonces. Aunque quedase. Algún tipo. Aunque se viese un poquito la junta. No pasaría nada. ¿Por qué? Porque quedaría en un sitio. En el que. Puede haber un poco de hueco. Porque. La miniatura. Tiene hueco allí. Porque es la junta entre una pieza y otra. Entonces. Vamos a poner un poco de pegamento. Como veis. No hay que poner muchísimo. A mi me salí un poco de gota gorda. Entonces. La voy a repartir. Aprovechar. Ponerla por aquí. Porque normalmente. El. El. Superglue. Funciona bien. Con poquito pegamento. Es decir. Si pones una gota grande. Normalmente no pega. Y este tipo de miniaturas. Que están. Que encajan tan bien. Son tan precisas. Que tenéis que ver. Que encaja perfectamente. Ya no se va a caer. Estas piezas. Con lo poquito que empieza a pegar. El pegamento. Justo al principio del pegado. Ya suele bastar. Así que con esto. Ya veréis. Ya viene. Ya queda la miniatura encajada. Y ya no hace falta. Que le deis muchas más vueltas. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Vamos a poner la miniatura. En la peana. Y aquí viene. El show. Aquí tienes que ir con cuidado. Porque. Al menos. Las peanas. Ya no son de teseo. Porque hubo un error. En algunas peanas. Y no había diferencia entre. Digamos. La parte fuerte. Esta parte. Que normalmente. No se va a perforar. Y la parte perforable. Con lo cual. Perforar esto. Era un infierno. Y si lo hacías con cutter. Incluso. Te corría el peligro. Que romper el bisturí. O incluso hacerte daño. Era peligroso. Entonces. Eso se arregló. Ya se quitó. Y cuando se acabó. Pues ya. Ya se pueden perforar. Pero si os fijáis. Las modernas. Tienen las líneas de tiro. Y esto es importantísimo. Porque es muy importante. Que. Hacia donde mira la miniatura. Más o menos. Este. Hacia donde mira. Hacia donde tiene que mirar. A nivel competitivo. Digamos. Donde. Cuando vas a jugar. Ya. En serio. ¿Por qué? Porque si no. Tú la vas a colocar así. Pensando. Que está mirando. Hacia donde mira la mini. Y si la línea de visión. Está para acá. En un torneo. No. Pero aquí está mirando para acá. Así que. Intentad siempre. Hacia donde mira la miniatura. En este caso. Está bien. Como veis. Tiene una. Una cruz. Y podemos. Hacerla. Ponerla. Esta pieza de aquí. Perpendicular. En. Dentro de esta cruz de aquí. Dentro de esta línea de la cruz. Con lo cual. Si os fijáis. Va a quedar mirando hacia delante la miniatura. Y ahora. ¿A qué altura? Pues un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Esto ya. Lo tenéis que ir viendo vosotros. Normalmente. Pues que. Vamos a decirlo. La picha. O el centro de las piernas. Pues le quede. En el centro de la peana. Aunque muchas veces. Por la posición un poco dinámica de la mini. No. No. No le pase eso. Vamos a ponerla aquí. Entonces. Vemos que el hueco. Tiene que venir de aquí hasta aquí. Ya que hay diferentes maneras de hacerlo. Lo podéis perforar directamente con esto. Haciendo fuerza. O. Como ahora son finas. Lo puedes. Perforar con esto. Y es bastante. Como veis. Es bastante blandito. Y bastante fácil de hacer. Entonces. Le hacéis una. Una. Un corte. Y después lo vaciáis. Corte este. Entonces. Cuando me corto. Haciendo esto. Lo grabo en vídeo. Hay sangre por todo. Y. Es una risa. Bueno. Vale. Vamos a vaciar esto de aquí. No sé si lo veis. Porque está un poco lejos. Pero tampoco quiero. Hacerlo en el aire. Seguramente no quepa. Así que lo vamos a vaciar un poquito más. Vamos a vaciarlo un poquito más. Vale más. Veis. Aún así es un poco estrecho. Bueno. Vamos a hacer un poco más ancho. Y vamos a hacer. Ancho hacia el centro de la miniatura. De la peana perdón. Porque. Creo que quedará mejor. Y queda. Un pelín escolar hacia el lado. Bueno. Le he hecho un poco más ancho al final. Así tendré algo de hueco. Vale. Y como veis. Os quedará así. ¿Qué pasa? Eh. Si os pasa un poquito de hueco. Es igual. Bueno. Eh. Porque normalmente lo que vamos a hacer. En este caso. Es poner una. Un. Un. Un texturizado en el suelo. Que es como una pasta. Y después le vamos a poner un poco de nieve. Y van a quedar. En plan nieve. Y alguna perecita. Y tal y cual. Para que quede. Para que quede. Nieve natural. Para que quede rollo nieve. Pero. Eh. A veces. Eh. Tenéis que usar. Miniaturas. Vais a hacer. Vais a compraros. Peanas personalizadas. Peanas prepintadas. O peanas que ya. Son más molonas. Que en este caso. De las de nieve. Pues los suyos ponen nieve. Porque son. Los de salvareña. Y ahí hay mucha nieve. Y quedan guays. Pero. Si vais a usar los otros. Esto por ejemplo. Os queda muy grande. Y hay un truquito. Para recortar esto. Vale. Para recortar esto. Deja solo una puntita. A esa peana que te has usado. Esa peana personalizada. Le hace solo un agujerito. Que para eso. Si que vas a tener que usar la broca. Bueno. Eh. Unos truquitos. Y básicamente. Vas a poder poner esa. Esa. Miniatura. En la peana personalizada. Y así. Os va a quedar mucho más guay. Y os ahorraréis. Después hacer el texturizado. Por ejemplo. En este caso. Yo prefiero hacer un texturizado. Vale. En otros casos. Prefiero hacer. El otro sistema. Y comprarme peanas ya. O prepintadas. O peanas que vengan. Para pintar. Pero que ya vengan con todo. El texturizado hecho. Esto ya. Ya lo depende. Si queréis ver. Cuál es el truquito ese. Para que quede una puntita. Y con la punta. Dejas encajado. Podemos hacer un. Eh. Cómo. Y cómo pinear una miniatura. En una. Peana. En una peana. Eh. Pre. Pre pintada. Por ejemplo. Y hacemos un tutorial. Lo ponéis en los comentarios. Si os apetece. Y lo podemos mirar de hacer. Eh. Separado de este. Pero este veis. Como veis. Ya la miniatura ya está montada. Lo que vamos a hacer simplemente es. Ponerle un poquito de pegamento aquí. Y. Un poquito de pegamento en la base. De este lado. Gotita y gotita. Y ahora. Vamos a poner. Así. Ok. Y. Ya la podríamos. Esto seguramente no la pueda soltar. Porque es plástico con metal. Y tarda un poquito más en. En. En secar. Eh. Como veis. Está mirando hacia delante. Si la vais a poner encima de algo. No la pongáis directamente encima de la mesa. La ponéis encima de algo. O sea. Encima de un papel. O encima de. De una caja. O de. Por ejemplo. Del. Del. Del plástico. Porque si no se va a pegar. Eh. Si la gota es un poco grande. Y cae hasta la mesa. Os cargaréis. La mesa. O si usáis algún tipo de tapete. O algo. Para montar las miniaturas. Pues. Lo ponéis encima. Ya. Ya se ha quedado. Más o menos pegado. Porque no he usado demasiado pegamento. Y esto sería ya. La miniatura montada. Como podéis ver. Esto ya es la miniatura montada. Coger abajo. Me la voy a jugar. Aunque no esté totalmente. Porque ya. Aguantará. Un día. Enfocará. Pero bueno. Miniaturas. Muy fáciles de montar. Con encajes de puta madre. Esto está hecho para. Para. Para novatos. Es decir. Es muy sencillo. Montar Infinity. Sobre todo desde. Ya un poco antes de Wildfire. Ya había bastantes miniaturas. Que estaban muy bien. Que tenían muy. Muy. Muy buen montaje. Pero ahora ya. Es espectacular el montaje. Es súper exagerado. Es una maravilla. Y se montan. Como veis. Súper rápido. Quedan súper bien. Y ya quedan. Vistas para. Para montaje. Aquí tenemos. Otro de los Zansis. Que lo he montado antes. En un vídeo previo. Pero. Ha quedado un poco raro. El sonido. Así que. Lo he cambiado. Un poco. Un poco todo de sitio. Para que quede un poco mejor. Y la idea es. Que. Cuando estén pintadas. Pues estén así. Ahora vamos a hacer. Otro. El siguiente vídeo. Que es el de preparación. De una miniatura. Antes de pintar. Los pasos previos. Antes de ponernos. A pintar esta mini. Así que bueno. Después ya. En el próximo vídeo. Seguramente. Ya tengamos. A todas las miniaturas montadas. Y ya tengamos. Todo el. El starter. Más el. El direforce. Que es lo que vamos a. A montar. En estos vídeos. Y lo que vamos a pintar. En estos vídeos. Así que bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale like. Y subscribe. A todos los que. De hora crítica. Tanto. No solo. Youtube. Nuestras historias. Yo también. En. En facebook. Twitter. Instagram. Que es donde ponemos. Bastantes cositas. Y bastantes. Desde concursos. A programas. A actualidad. A un montón de cosas. Y si queréis. Estar al día. De todo lo que pasa. En infinity. Y. Y bueno. Y seguirnos. En nuestros. En nuestros próximos tutoriales. Y nos vemos. En el próximo. Programa. O lo que. Vídeo. Lo que queráis. De hora crítica. Vídeo. Tres. Vídeo. Tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.